El Ministerio de Justicia y Trabajo, a través del Vice-Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, convoca a los representantes del Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay, autoridades de la Corte Suprema de Justicia y a representantes de la Cámara de Senadores, a una reunión tripartita con el objetivo de entablar un diálogo y destrabar la huelga retomada por funcionarios del Poder Judicial, debido a que la Cámara de Senadores recortó el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, que a su vez recorta ciertos beneficios como bonificaciones y ayuda escolar básica. La reunión, que estará presidida por el Director General del Trabajo, Raúl Rosa Flores, se llevará a cabo este miércoles a partir de las 10 de la mañana en el local del Vice-Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Con edición de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC TV.